Vaya que nos fuimos atrás en el tiempo ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal de El Unboxing En esta ocasión traemos un video muy especial porque traemos piezas que se van a sumar a nuestra colección de Batman Como ustedes saben, pueden ver un montón de popsitos aquí atrás, otros que tengo aquí afuera Pero digamos que el enfoque de la colección es sobre Batman Así es que traemos diferentes popsitos viejitos, pero bonitos Que nos van a ayudar a crecer nuestra colección de Batman Así es que vamos a ver qué pops se suman a la colección y ya sin más vamos a darle Pero antes de darle, si te acabas de topar con este canal y te encantan los popsitos Y sobre todo el caballero de la noche, Batman Pues por favor te invito a que te suscribas al canal Me sigas en mis redes sociales como El Unboxing, aquí en Youtube dale click a esa campanilla que anda por ahí Para que te lleguen notificaciones de nuevos videos Traemos seis popsitos que vamos a revisar Cinco de Batman Uno no es Batman como tal, pero es referente al Batmancito Así es que vamos a empezar con este merequetengue El primer popsito que vamos a revisar es uno no viejo, pero que no les había mostrado Que es este Composite Superman, yo sé que viene aquí referenciado Superman Pero pues Batman trae la micha de Batman Así es que pues entra en la colección de los Batmancitos Aquí lo tenemos, que fue exclusivo de Entertainment Earth Aquí vemos el costado, la parte de atrás Un pop único en su línea El otro costado y muy bien Este pop fue del 2022 Del año pasado, todavía ni siquiera un año Pero es un popsito muy chulo Algo diferente, así es que vamos a revisarlo al detalle Pues este Composite Superman No, sacado directamente de los cómics Está muy genial Ahí con este color verde menta característico Como lo podemos ver en la historieta Y pues la micha de Superman Y la mitad de Batman Problemas de escultura No le veo alguna porque el pop Básicamente está muy sencillito Problemas de pintura A pesar de que tiene que mantener ese diseño Sobre todo lo que es el escudo Este de Batman y de Superman En la parte de enfrente Está muy bien hecho, muy bien pintado Muy bien dividido La capa, me encantó La capa así con ambos colores Pues bueno, el pop está genial Los detalles están muy cool Me encantó lo que es la máscara de Batman Así comiquera Con esos detallitos así de luz Está excelente Pues un pop, repito, diferente Un poquito más enfocado en Superman Pero está Batman aquí Así es que se va a la colección Sin lugar a dudas Este Composite Superman Slash Batman Siguiente popsito Que este no hace mucho Lo conseguí Inclusive hice un intercambio Por este popsito Creo que estuvo muy muy bien Y estamos hablando De este Steampunk Steampunk Batman Vean esta preciosura ¿No? Es exclusivo de Hot Topic Tenemos el costado La parte de atrás Nuevamente Único en la línea Pero el logotipo de Batman Todos los engranitos atrás Bien Steampunk La cosa Y el otro costado Este Me dice que es del 2016 No manches Ya tiene su buen tiempo recorrido En el planeta Así es que Pues vamos a checar A estos moldes Viejicitos Tienen algo que No sé Me encantan Ahí tenemos al Batman Steampunk Está muy bueno El pop Está genial Me encantó La parte de la De la máscara Ahí con sus anteojos Steampunk Así como retrofuturistas Del oeste No sé cómo Explicarlo Pero está súper bien La capita Me encantó mucho La camiseta Que trae abajo De la capa Con el logo Ahí a un ladito De Batman Porque no es Como una camisa Sino como un tipo Camisa de chef O algo así Porque la tiene Como cruzada Los botones Está genial Los cuchillitos A un costado Y pues es una Chulada De mono Uno muy diferente Se puede ver Claramente Que es de los Moldes viejitos Porque tienen Las piernas Chaparritas No tienen las piernas Largas Como son los últimos Moldes Que ya saca Funko No tiene la pose De luchador Pero tiene Las piernas Chaparritas Al igual que Los demás Compas Que vamos a revisar Ahorita Así es que Se une A la colección Este bellísimo Steampunk Batman El siguiente Pop Hace que se Una y casi Complete Esta colección De los Impopsters De Batman Que estamos Hablando De este Killer Croc Impopster Exclusivo De Walmart Tenemos El costado La parte de Atrás Que de todos Estos El que me hace Falta Es el Espantapájaros El Batman Como el Scarecrow Como Batman Algo así Es el que me hace Falta de esta Colección Las Batgirls Que están acá abajo No pretendo Conseguirlas Pero este Este Es el que me hace Falta Este de acá Así es que Espero próximamente Llegue a la colección El otro costado Y este No lo he sacado Así es que Acompáñenme A revisarlo Por primera vez Pues este es una Genialidad de mono Está muy cool Nuevamente Volvemos al Molde Viejito Este si tiene La pose De De Pop Tradicional El luchadorcito Como le llamamos Muchos Las piernas Chiquititas Está genial Me gustó mucho El color que tiene El traje De este Impostor De Batman Así tipo Verdoso Y pues La sonrisa De Killer Croc Los ojos Amarillos Todas las escamas En la parte de enfrente Digo en cuestión De escultura No tiene ningún problema Inclusive El cinturón Que tiene Está muy bien hecho La capita Todo está genial La pintura Está impecable Para ser un pop También del 2016 Se ha mantenido Muy bien Me gustó mucho Otro Impopster Que va A la colección En este caso Es Don Killer Croc Como Batman Y justo hablando De los impopsters Traemos otro Que en este caso Es una chulada Que es este Batman O este Acertijo Como Batman Vean nada más Ahí El costado La misma línea Nuevamente Esperemos algún día Llegue este A buen precio Un otro costado Y excelentísimo Este No me acuerdo En cuanto Lo conseguimos Pero si está Un poquito Dañado La caja Ahorita En cuestión De los pops De Batman He estado comprando Pops Fuera de caja O con la caja Aunque venga Dañada O algo así En los de Batman Porque eso Como los tengo Fuera de la caja La verdad No me interesa Mucho La caja Así es que Estoy consiguiendo De todos lados Para poder crecer La colección De Batman Pero bueno Basta de charla Vamos a revisar Esta joya Siendo fanático Del acertijo Este pop Es una Maldita Joya Está Increíble Está Fenomenal Los colores clásicos Del acertijo Verde Morado Con Su signo De interrogación En la frente Y su traje Llenos de signos De interrogación Problemas De escultura Mismo molde De viejito No tiene ningún Problema de escultura La capa está bien hecha Problemas de pintura Tal vez en el cinturón amarillo Tiene algunos detallitos Pero nada Del otro mundo Los signos De interrogación Están bien Bien Grabados Lo color Morado Está bien hecho La carita Y con el signo Enfrente La ceja Está perfecto Este pop Está increíble Si le da un vistazo Muy diferente A los demás Porque siendo colores Muy oscuros Como es Batman Este verde Pues obviamente Resalta Y creo que va a resaltar Muy bien Dentro de la colección De los popsitos De Batman Así es que Pues aquí Damas y caballeros El acertijo Como Batman Que ese fue otro pop Del 2016 Estamos abriendo el baúl De los recuerdos Con Batman Vamos a ver Este siguiente pop Que No sé si ponerlo Como un hipopster Aunque no creo Tampoco es un Batman Tal cual Si no es Alguien disfrazado Como Batman ¿Quién es? Es Robin De los Teen Titans Go Como Batman Este exclusivo De Toys R Us Tenemos en el costado La parte de atrás Con esta línea Que está interesante No me llama la atención Como completar Esta línea De los Teen Titans Pues el único Que buscaba Era Batman No el Robin Simplemente por Estar disfrazado De Batman El otro costado Y bueno Este popsito También pertenece Al año 2016 Vamos a ver A este Flacucho Como se ve Enfundado En el traje Nueva Pues vean Nada más Esta cosa Hermosa Está genial Este Robin De los Teen Titans Go Como Batman En cuestión de Escultura Creo que está Bien El molde Está sencillo Me gustó Que está Super Flaco Flaco Con las orejotas De Batman En cuestión Del diseño Del molde Está muy bien En cuestión De pintura Si tiene detallitos En los guantes En las botas El color azul Con ese color gris Del traje Pues si está Como que medio Manchadito El logotipo De Batman No está muy bien Pintado O sea si tiene Si los vamos a revisar Si se alcanzan a ver Muy notoriamente Lo que son Los errores De pintura De este pop Pero bueno Algo que a lo mejor Quita un poquito Esa nota mala Es el color Del casco De la máscara Más bien Que es así Como ese gloss Tiene esa pintura Brillosa Que se ve Espectacular A mi Me gustó mucho Tengo otro personaje Disfrazado De Batman Que le va a hacer juego Ahí a Bugs Bunny Silvestre Y la jirafita De Toys R Us Entonces Bienvenido Robin Como Batman Nos queda un último Popsito Y como les dije Este no es un Batman Pero tiene referencia A Batman Quien es Ustedes saben Quien es Mi villano Favorito De Batman Si no lo sabes Te lo presento Es El acertijo Tenemos Por fin El acertijo De la serie De Batman De los 60's Este aquí El costado La parte de atrás Que de todos estos Pops que están aquí Quien me hace falta Es King Tooth Ese que me hace falta Y ahorita tengo Estos de acá Tengo otro Que no aparece aquí Que es Joker También Y tengo también Agatúbela De esta serie De los 60's Entonces Batgirl Como que no me Da para Conseguirla Aunque estaría bien Para tener toda la línea De los De Batman De los 60's Son de esas veces Que te acuerdas Que lo miraste Un millón de veces En Hot Topic Y nunca lo compraste Ah pues mira Ahorita Tres años después Ahora andamos buscando Esas piezas Que de repente Dejamos ir Así es que Vamos a revisar Este popsito Que es del 2017 Vaya que nos fuimos Atrás en el tiempo Consiguiendo estas piezas Así es que Vamos a revisar Este Chulo Acertijo Pues que les puedo decir De este monigote Está Excelente Está genial Está muy cool Que este viene Representado Más o menos En el pop Del impopser Que vimos ahorita Justamente Por el color Morado Que tiene Por su color Verde Vamos a decir De la serie De los De Batman De los 60's Está increíble Problemas de escultura Está muy bien Me gustó la manilla Ahí como Como está Y aunque es un pop También viejito 2017 Aquí ya no tiene Las piernas Cortitas Aquí ya tiene Las piernas Largas Como ya no tienen Los pops Más actuales El pelo Está genial Su antifaz Está excelente Bueno Y en cuestión De colores La pintura Está Perfecto Está impecable No voy a hablar Nada mal De este Señorón De Edward Nigma Así es que Terminamos Este viaje En el tiempo Con estos Viejitos Peros bonitos Que se suman A la colección Y díganme amigos Que les parecieron Estas hermosas Piezas De Batman Que les pareció Este hermoso Acertijo Les gustaron Estos popsitos No les gustaron Ustedes tienen Alguno de estos O lo quieren Les gustó Esta sección De viejitos Pero bonitos Déjenmelo saber Todo Por favor Ya saben En los comentarios Y pues a mí Ya no me queda Otra cosa más Que agradecerles Por mirar este video Y por todas Estas piezas Este chulo Acertijo Y este genial video Ayúdenme por favor A destruir Ese botón de likes Comentar Y compartir Y nos estamos viendo En la siguiente Hasta luego Adiós Gracias por ver el video.